DJ Nicobarera en vivo Dile al tiempo que perdone los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una piel no la de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón, cuento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor, ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista y no un hilito Y respalé por la arrogancia, yo lo admito Yo le di a mi alma que borrara Que no te amara, que se río en mi cara Con el carnaño que anunciara Sin ti mi vida, no conduce a nada DJ Nicobarera en vivo Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres un insípido aburrido Que eres un insípido aburrido Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un mirada, no parezca un dolor No te asombres Si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces Haces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Mía, mía No te hagas lo que soy bien, ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Y solo eres prestada La mujer que ama Porque sigue siendo mía Mía, mía DJ Nicobarera en vivo ¡Hey! 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 Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Qué bien te ves Te adelanto No me importa quién sabe Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Padre te no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y el poco culpo al alcohol Si levanto tu falta me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar tu estudez Señor Relante Relante Que este martín Y calmará No te mides Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A verte No vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y el poco culpo al alcohol Si levanto tu falta me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente André 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 ¡Ey! 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 Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando canciositas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí Que la visión hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae más Es un tabú y se supone su amor eterno Al que el que se enamora siempre termina fatal No creo que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor DJ Nicobarera en vivo